Y así estamos, que FH estamos teniendo de luz extrema, ni cuspinta cabezas, volvió Mike Estalón con victoria. Y nosotros volvimos rapidito, rapidito de la pausa, porque mirá lo que te presento, las bicicletas de lucha extrema, las más rápidas del mercado, las que vienen con asiento anatómico, las que tienen llantas de aleación de aluminio, frenos, V-brake, ¿dónde conseguir las bicis de lucha extrema? Entra en Facebook, ahí las podés encargar próximamente, la de tu luchador favorito, y mirá como luce, el microestadio sudamericano. Combate final, esta es una lucha triple amenaza, y escuche esa música. ¡Aquí está Ben Sabine Estolo! Aquí está Estolo, ya al 100%, luego de sufrir una lesión en su mano. Recibiendo todo el cariño del microestadio sudamericano, Benjamin Estolo sobre el cuadrilátero, el primero. Segundo luchador, para ir completando el trío de esta triple amenaza. Miren la pantalla de QM, ¿quién sale por la entrada del microestadio sudamericano? Joe Frank, el American Ninja, el vago de la lucha, el que saca movimientos de la galera, de la maca, del zapato y de todos lados. Uno de los más letales, Joe Frank, el American Ninja con baja experiencia. Siendo animador también de esta temporada, 20-16, presente en ambas luchas por el campeonato. La de la temporada anterior y la de esta. Atento, Rodrigo García Rosendi. Hace que Joe Frank deje la katana. Y rápidamente prepara su habitual ingreso a pura velocidad, el ninja. Tercero, pero no menos importante, ladies and gentlemen, aquí está Rob Hawking. Y aquí está Dickinson, el autoproclamado rey del micrófono. ¡Qué lindo combate nos espera! 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 Benjamin Estolo y toda su bondad. Rob Dickinson y toda su maldad. Y Joe Frank, el American Ninja, que tiene momentos. ¡Ahí viene! difícil tarea va a tener Rodrigo García Roséndia como desea delante de la pantalla mire por QM porque le prometo que va a tener una gran lucha siéntese en el sillón más cómodo de su casa porque aquí hay una triple amenaza a una puesta de espaldas Benjamin Stolo, John Frank, el American Ninja y Rob Dickinson para este combate el micro estadio sudamericano dando todo su apoyo para Stolo combate callejero entre Stolo y Dickinson atentamente mira yo Frank, el American Ninja ahí recibe Stolo suplex compartido porque lo efectuó en el niño y Rob Dickinson al mismo tiempo y ya te voy contando el desarrollo de la lucha la alianza entre Dickinson y Joe Frank para castigar, demoler y hacer sufrir a Benjamin Stolo muy golpeado muy golpeado Stolo debajo de cuadrilátero y me parece que aquí comienza otra lucha ahí comienza un nuevo combate entonces en esta lucha triple amenaza buenos movimientos y esquives del ninja y de Dickinson que diga Marlene el ninja que diga con el piano arriba esquiva esquiva y esquiva Joe Frank al estilo de Nicolino Loche lindos golpes del American Ninja te recuerdo que esto es un combate triple amenaza y Stolo atentamente siguiendo las acciones debajo del cuadrilátero mientras se recupera golpe bajo que no advierte Rodrigo García Rosendi ay miren quien volvió atención aquí está Stolo volando por arriba de la tercera con un doble enlayo uno dos Zafa quería topar primero al ninja y después de Rob Dickinson ahí va el inglés y lo saca Joe Frank machetazo sobre la humanidad de Dickinson de Soga Soga va el inglés y la vuelta al mundo o el molino como quieras llamarlo aplicado a la perfección por Benjamin Stolo hoy está con la silla eléctrica Robi devuelve responde con un lazo al cuello Stolo ya tiene al público en la palma de la mano Benjamin Stolo le entierra la cabeza la lona el conteo en uno dos y toca Soga Dickinson inteligente el inglés con este movimiento que le ha dado la experiencia codazo de Stolo otro codazo de Stolo y reacciona a Dickinson botazo en la cara y ahí va con el sentón lo va aniquilando de a poco el inglés uno creo que algo va a subir y no es la cotización del peso y ahí está el golpe hasta arriba las quenicas creanme eso duele ah mire quien está después de unas largas vacaciones aquí aparece John Frank el American Ninja comienzan comienzan a pergeniar junto a Rob Dickinson como destruir a Benjamin Stolo y el horóscopo dice fin del mundo y destrucción para vos gran movimiento épico fabuloso trascende el tal extraordinario yo si fuera Dickinson por estas horas estaría pensando en dejar el imperio abandonar a Mike Stallone y unirme a John Frank el American Ninja pero bueno no son decisiones que tienen que ver conmigo de esquina a esquina va Stolo y al codazo no me gustaría ser Stolo en este momento no me gustaría estar en las bondas de Benjamin y yo me pregunto 1619 estaba rica Stolo sabroso el golpe que recibió y se comió Stolo y lo están demoliendo sea piadoso Rosendi finalice este combate por favor sea piadoso Rosendi finalice este combate a todo esto me pregunto yo dónde está la otra parte de la nueva era afuera Stolo una vez más mucha charla entre Joe Frank el American Ninja y Rob Dickinson le pronostico el fin del mundo Stolo y no por bueno no rápido movimiento de Stolo se corrió y Joe Frank lo golpeó a Sean Frank el American Ninja Rob Dickinson recibió el golpe del Ninja a ganancia aquí hay ganancia del hombre del fin del mundo Inexplicablemente comienza Benjamin Stolo a poner la balanza de la lucha de su lado va golpeando Stolo dice que se para Rodrigo García Rosendi el cambio de Dickinson contra la esquina y el codazo que pergenia Dickinson atención no 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 esto es el ring del microestadio sudamericano y el que logre la puesta de espaldas va a ser el ganador el que logre la puesta de espaldas va a ser el ganador va a ganar el Ninja prepara el final el Ninja ahí está Joe Frank y la guillotina por arriba de la tercera viviento del Ninja no llega a tiempo Dickinson y se lleva la victoria se lleva la victoria Joe Frank el American Ninja una más eso ver y van y van y van y van cuántas van quién sabe gran victoria del Ninja en este combate final triple amenaza no llegó a tiempo a detener la cuenta Dickinson cobró de lo lindo Stolo y se lleva la victoria Joe Frank el American Ninja la lucha hasta aquí llegamos con la imagen de Stolo sin poder comprender lo que sucedió nos vamos nos vamos nos vamos hasta el próximo domingo a las 14 en la pantalla de QM en la hora de la lucha es la hora de la lucha extrema este blackjack y sus depósitos hola a Francesco de Ivasi como andas chileno si te andaba buscando yo si no tengo un trabajito acá en Argentina porque hay un personaje acá que lo tengo que destruir si o si porque viene ganando y me hizo un a mi le tengo que si en Ninja bueno le iba a dejar este trabajo a blackjack pero anda mal chico este es un perdedor si así que bueno venite dale venite para Argentina el próximo domingo luchas dale te espero listo dale un abrazo chileno como que partido no se de que hablas no yo ya me olvidé anda pero cuanto tiempo mas me vas a estar cargando con eso anda tómatela chileno anda sí anda tómatela hijo de mil este blackjack de donde sacará sacará la plata para el depósito la lucha que está viva la lucha aquí está viva 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 la lucha argentina viva la lucha argentina lucha viva y ¡Gracias!